Vale la pena, se elige presidente y vicepresidente de la república siempre y cuando se alcancen las mayorías necesarias en esta primera vuelta integrantes de la Cámara de Senadores, integrantes de la Cámara de Representantes integrantes de las juntas electorales de cada departamento la elección de dichas autoridades se realizará mediante hojas de votación que contendrán las listas de candidatos para los cargos electivos referidos anteriormente las hojas de votación se distinguen por lema partidario llevan un número en el margen superior derecho dentro de un círculo debajo del cual deberá constar el nombre del departamento al que corresponde y la fecha del acto eleccionario esto es 27 de octubre de 2019 en la elección el presidente y vicepresidente de la república serán elegidos por mayoría absoluta de votantes si ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría exigida se celebrará el último domingo del mes de noviembre de este año una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas lo que se denomina comúnmente como el ballotage bajo una expresión típica francesa podrán emitir el sufragio todas las personas inscriptas en el registro cívico nacional habilitadas para votar que tengan 18 años de edad o los cumplan a la fecha de las elecciones nacionales esto es en el día de hoy el voto es de carácter obligatorio en el caso de no cumplir con la obligatoriedad del voto el ciudadano deberá justificar el motivo que le impidió ejercer su obligación esto es a partir del 29 de octubre lo pueden hacer o pagar la multa correspondiente también si hubiese segunda vuelta las justificaciones se efectuarán a partir del 26 de noviembre conjuntamente con la elección de autoridades se someterá, como se sabe, a plebiscito un proyecto de reforma constitucional bueno, y todos más o menos están al tanto de lo que se propone justamente allí la cantidad de circuitos lo dijo Florencia al comenzar la emisión son 7.122 en todo el país 6.314 urbanos y 808 rurales la cantidad de habilitados para votar en todo el territorio nacional 2.699.847 ciudadanos el horario de votación es hasta la hora 19.30 pero, como se sabe, puede haber una prórroga de una hora en caso de que a las 19.30 existan votantes en la fila para sufragar exactamente siguen llegando mensajes a través del 1340 recordamos el mecanismo escriben la palabra tiempo dejan un espacio envían el mensaje que nos quieran hacer llegar y lo envían al 1340 soy de campaña donde voto GBA 15.802 nos surge de la corte electoral que tu lugar de votación es la escuela 11 escuela 11 GBA 15.802 escuela 11 allí tenés que concurrir para votar buenos días se empieza a votar a partir de 8.30 en realidad el circuito, tú lo acabas de decir Edu abría a partir de las 8 de la mañana ¿verdad? a las 8, sí a veces puede haber algún retraso en la composición de los integrantes de la mesa que se pueden dormir alguna otra dificultad típica de los uruguayos pero bueno, en fin tienen tiempo para hacerlo vamos al contacto con Rodrigo gracias Eduardo y compañeros por este nuevo contacto con el móvil de la voz de Melo mañana que parece despejarse parece pasar con estabilidad al menos a esta hora ya estamos aquí apostados en la escuela número 7 donde en 15 minutos tiene prevista su votación el ex intendente y candidato al Senado el economista Luis Sergio Botana lugar habitual de votación para Sergio Botana aquí en la ciudad de Melo la escuela número 7 donde hace minutitos nada más cuando llegábamos a este centro educativo se retiraba el jefe de policía del departamento de La Valleja Eduardo Martínez también votó en una de estas mesas aquí en la escuela 7 y ya rápidamente se retiraba cuando llegábamos a este punto de la ciudad de Melo algunas puntualizaciones que ocurrieron más que nada en la jornada de ayer según datos extraoficiales al menos dos comercios de la ciudad de Melo fueron notificados sobre la medianoche a última hora de la jornada sabatina por la venta de bebidas alcohólicas ya estaba vigente la veda electoral para esta jornada de hoy domingo 27 algunos comercios del microcentro continuaban expendiendo bebidas alcohólicas y fueron notificados por parte de la policía que estuvo realizando patrullajes y bueno visitando algunos lugares hasta altas horas de la madrugada otro de los lugares donde si se dio un número importante un movimiento importante más que nada y ahí había todo tipo de excesos no había ningún tipo de control a pesar de la propia veda con la jornada de ayer en el parque a Rivera algunos de los puntos y lugares públicos que estaban habilitados en la jornada de sábado reitero estamos aquí en la escuela número 7 el minutito nada más volveremos a convocar cuando llegue el economista Sergio Botana Elecciones Nacionales Jornada de la Democracia La Voz de Melo Periodismo Libre 8 de la mañana 47 minutos Rodrigo hablaba del operativo seguridad y justamente la jefe la jefatura de policía hizo público el operativo que dispone para las elecciones nacionales en ese la policía la jefatura de Cerro Largo se establece que habrá aproximadamente 110 efectivos desplegados en las distintas unidades apostando una reserva en seccional tercera quinta sexta y GRT debiendo sufragar observado en el circuito cuya custodia le haya sido encomendada como lo establece el artículo 77 de la ley 7.812 hay que decir que no se designarán para trabajar en este operativo a aquellos policías que tengan la credencial cívica en otro departamento que no sea el que presta servicio pero bueno 110 efectivos de la jefatura van a estar desplegados en este operativo de seguridad para las elecciones porque hay que recordar que junto a los efectivos o los funcionarios del Ministerio de Defensa Eduardo son quienes están a cargo de la custodia de los circuitos ¿verdad? para que todo se desarrolle con normalidad y con seguridad a propósito justamente ayer dialogábamos con el Teniente Coronel Jorge Menéndez el jefe del regimiento de caballería blindado número 8 patria que nos decía justamente eso ¿no? de que también hay un despliegue importante de efectivos del ejército en la custodia de las urnas hasta la hora que estas vuelven a la oficina electoral departamental pero además además de los funcionarios de cada uno de los funcionarios asignados a cada circuito está todo el personal que trabaja en la logística ¿no? el que maneja en fin el que cumplen distintas tareas así que tanto la policía como el ejército cumplen también una función fundamental en esta instancia civil sí llegando mensajes una persona GBB 10 518 vota en la escuela 46 vota en la escuela 46 GBB 10 518 otra persona nos pregunta dice perdí mi cedula ¿puedo votar con el número? sí puede votar es el caso personal nuestro que hace años que perdí la de todas formas que venía a la y todavía ahora miraba Castro y se me fue antes de preguntarle no soy buen ejemplo siguen con la credencial esa que se dobla en cuatro pedacitos bueno esa fue la que se me perdió y nunca más y nunca más ahora es un documento como la cédula de identidad que vas y lo decía Alejandro Silveira en un ratito te lo entregan sale 70 pesos el trámite te pasó el dato y te quedás con una credencial nueva moderna claro y con la foto y con la foto actualizada bueno eso no está bueno es ver las fotos estilo vintage la mía te cuento una anécdota mi credencial es de esas que se doblaba de cartoncito bueno que la perdí y un día andaba con la credencial un día de elección de las primeras elecciones que participé y andaba en Melo en ese momento figura del deporte uruguayo coterráneo oriundo de Melo Milton Tornillo Viera ¿sabes lo que dice? le hice firmar un autógrafo sería Cholulo en esa época ¿no? en la credencial en la credencial era para que pasara por sello internacional ¿a quién tenemos este? a Pablo a Pablo a Pablito vamos con Pablo González sí, perfecto compañeros bueno bien gracias por el nuevo contacto estamos en en Barrio Sousa qué movimiento que hay en el entorno de la escuela número 46 bueno hay un fundamento bastante claro cuatro circuitos están dispuestos para este centro educativo en el corazón de Barrio de Barrio Sousa Barrio Sousa con un gran arraigo popular en distintos ámbitos ¿no? en definitiva es el barrio de Tiburones del Sousa de la barriada de Tony Gómez de la barra del porvenir de Robert Ray bueno en fin tanta gente que en distintos ámbitos ha hecho tantos aportes y en distintas y en distintas épocas mucha gente Raytero mucho mucho trasiego a esta hora de la mañana personas que están llegando hasta este punto para emitir el sufragio caballero buen día ¿cómo anda? para la voz de Melo ¿cómo es su nombre? Ataulfo González Ataulfo concurriendo bastante temprano a emitir el sufragio sí, sí ¿cómo va a vivir un poco el resto de la jornada? bien, bien por el momento no viviendo bien muy bien caballero buen día ¿cómo anda? ¿cómo es su nombre? Daniel González ¿lo acompaña a Ataulfo o le toca a ese circuito también? no, no, lo acompaño a mi padre está bien viviéndolo en familia también esta jornada de democracia y de celebración de fiesta en definitiva de verdad sí está bien buena jornada para ustedes bueno, seguimos adelante y bueno José Echeverría por acá una persona muy conocida en el acto electoral José pero también en lo personal viviendo la prega de lo que va a ser un evento bailable donde se juntan muchos jóvenes adolescentes y gente no solamente del país sino de Brasil también llegan a nuestro departamento claro ese tema no es para hoy o no es para este fin de semana pero va a ser en el corto plazo en siete días nada más sí bueno, buen día a todos viviendo esto esto hermoso que es la democracia que acá se ve todo junto de todos los partidos y votamos bueno, el momento que los ciudadanos tenemos el poder de elegir quién nos gobierna sí, Melodanza tenemos este próximo fin de semana 2 y 3 de noviembre nuevamente en Teatro España y bueno ya inscribiendo se están inscribiendo de todos lados de Brasil de muchas partes del país del interior del departamento y bueno como siempre una gran fiesta va a ser de la danza este año con alguna sorpresita va a haber alguna banda musical en vivo también y bueno esperando que llegue la fecha gracias José bueno, a los órdenes compañeros volvemos a estudios en algunos minutos desde este mismo punto de la ciudad vamos a estar consultando al dirigente del partido colorado John Kennedy Rodríguez tenemos dispuesto en el transcurso de la mañana una serie de contactos en cuanto a algunas fechas que por el momento han pasado casi que desapercibidas y que no son menores por ejemplo nos estamos refiriendo a la conmemoración en este 27 de octubre del día del bombero fue promulgado el 27 de octubre del año 1887 bueno, se promulgó la ley de creación del cuerpo de bomberos el saludo el saludo para cada uno de los trabajadores del fuego como se les conoce e indicar que por lo menos en esta jornada no han tenido que realizar intervenciones elecciones nacionales jornada de la democracia la voz de Melo periodismo libre bueno, seguimos adelante con esta emisión intercalando con pinceladas de los compañeros los testimonios pero bueno también todo lo que tiene que ver con cosas que la gente quiere saber, ¿verdad? Exactamente siguen llegando muchos mensajes hay que decir la comunicación a través del 1340 GFE 3852 barrio hipódromo en la escuela 112 le corresponde votar otra persona se comunica la credencial GBA 12308 le corresponde en la escuela 13 escuela 13 GBA 12308 algunos de los mensajes que hemos recepcionado esta mañana GBA 15802 en la escuela 11 también la 10518 la credencial GBB 10518 en la escuela 46 tratando de darle un poco ese aporte a la audiencia que se comunica masivamente hay otras preguntas Edu que siempre tienen una doble interpretación y es el tema de los votos anulados o en blanco ¿cómo es el tema? ¿va para uno o para otro? gracias dice un pellejero un sereno que se comunica bueno el voto en blanco pasa a ser un voto emitido ¿verdad? para la suma de los votos cuando uno quiere saber que cantidad de personas ha votado ahí corre todo el voto en blanco el voto anulado en fin es bastante más complejo explicarlo lo vamos a hacer antes tenemos un nuevo contacto vamos a Río Branco nuevamente con Gabriela Mayol bueno compañeros estamos ubicados en la escuela número 12 en este momento y en este momento procede a votar el exalcalde de Río Branco Roberto Nipereira quien como les decía hace algunos minutos en esta oportunidad cambió su horario de votación porque Pereira acostumbraba a votar en el horario de la tarde y en esta oportunidad bueno está haciendo una larga fila y ella está muy próximo a votar bueno buen día bueno buenos días a la audiencia de don Juan Melo buenos días a todos los oyentes y recuerda con la alegría con gusto y como debe ser haciendo la democracia que es lo más importante en este caso porque lo que no podemos perder es lo que no podemos perder que la gente cada uno tenga su corazoncito analizó en largo tiempo lo que han sido los proyectos para el próximo gobierno y esto significa que la gente tiene esta gran posibilidad de poder elegir a quien esté en la gobernanza en los próximos cinco años así que la gente disfruta bueno sabemos que comenzaste la jornada en horas muy tempranas hoy como viste toda la situación como está Río Branco moviéndose para este acto eleccionario bueno más que temprano porque hace por todos los comités 5 y 30 de la mañana nadie estaba abierto todavía me tocó abrir el nuestro y tranquilidad en ese horario fue pero bueno obvio que con el pasar de las horas y como empieza la hora 8 la gente empezó a acudir rápidamente porque también la gente vota y después lo que quiere hacer es quedar libre por el restante del día es un acto este eleccionario diferente para vos en el tiempo porque ya ingresado nuevamente a la carrera política si es un acto voy a decir que en realidad es diferente porque bueno participamos de una lista participamos de alguna manera con 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 la lista y vos sabes que lo que significa es que al no estar en el a ver al estar participando es algo totalmente diferente pero además diferente también porque bueno en el partido colorado creo que los aires son diferentes en este momento y que lo estamos haciendo con gusto con satisfacción y con alegría para que las cosas puedan cambiar con qué expectativa hoy la máxima la máxima tenemos y estamos convencidos de que estamos el 24 en el balotazo ¿cómo fue la campaña? ¿la campaña se picó un poquito este 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 mes? Sí creo que la campaña no solo se picó sino que hubo un gran inconveniente donde algunos participantes a lo que ha sido la presidencia de la república no le han dado la posibilidad a los medios de comunicación capitalino a que mostrara su propuesta y dijese cómo estaba el partido colorado y la gran propuesta que tenía Ernesto Talvi Roberts ¿a qué le atribuyen ustedes eso? Le atribuyen a miedo 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 los dos partidos que estarían más cercanos se sintieron creo que apequeñados con la gran propuesta que tenía el partido colorado y no lo dejaron participar y creo que algún medio de comunicación a nivel de la capital debe estar jugando en alguna fila que no le interesa que el partido colorado haga gobierno nuevamente ¿eso creo que va a incidir en la votación? Mire, yo creo que no creo que hay muchísima gente que se dio cuenta y como se dieron cuenta a tiempo van a apostar al partido y creo que luego pasada a la medianoche vamos a tener la gran alegría ¿dónde va a esperar a robar para ir a los resultados? Recorriendo Río Branco y en el comité nuestro en Virreira Redondo 916 a media cuadra de Plaza General de Artía con todos a los ciudadanos que nos ha acompañado a nosotros y a aquellos que no eran de nuestra agenda que también nos han prestado el voto y nos han confiado en el gran proyecto de gobierno un pequeño país modelo ¿esto es un primer paso para este reintegro a la política? Mire, paso a paso primero esto este es el 24 de noviembre y luego veremos Muchas gracias Bueno, este era el diálogo que mantenemos entonces con el ex alcalde de Río Branco que procede a votar precisamente en este momento Elecciones Nacionales Jornada de la Democracia La Voz de Melo Periodismo Libre Bueno, seguimos atentamente ahora está por votar el ex intendente Sergio Botana vamos a contacto con Pablo González Gracias Eduardo Bueno, lo decíamos el dirigente del partido colorado John Kennedy Rodríguez uno de los dirigentes que vota aquí en la escuela número 46 en uno de los cuatro circuitos que están disponibles de Barrio de Barrio Sousa Kennedy Rodríguez Buen día Buenos días Sí, aquí estamos por sufragar estamos con una expectativa muy importante y con una alegría también como así debe ser el clima es hermoso armonioso también y bueno esperemos que siga así porque todos queremos que la situación del país en los próximos cinco años sea el adecuado de acuerdo a su corazón y su pensamiento y tenemos la oportunidad de expresar lo que nosotros sentimos si querés Más allá de las distintas propuestas lo que pasa aquí en este punto de la ciudad ojalá sea una expresión de lo que acontezca en todo el Uruguay una jornada de reencuentro de camaradería más allá de la representatividad que cada quien tiene así por lo menos se visualiza a través del contacto de los distintos delegados y los distintos ciudadanos que están emitiendo el sufragio hasta ahora Exactamente además les comento en la última reunión de los delegados una de las instrucciones fue justamente llevarse bien con los otros delegados de los otros sectores porque creo que eso es muy importante el clima bueno, cordial porque todos dependemos de cada uno ¿verdad? y el trato es muy bueno y creo que eso también se tiene que reflejar en todo el país porque sea el resultado que sea esto sigue para adelante y todos aquí soñamos con este país bueno próspero y sobre todo con mucho trabajo para nuestra gente El partido Colorado y ustedes en particular los dirigentes cumplen con el sufragio esperan tranquilos bueno los resultados que se van a ayudar en el transcurso de la jornada o es una jornada intensa la de hoy donde hay que recorrer distintos lugares visitar el interior por ejemplo que obviamente siempre es uno de los objetivos Exactamente exactamente en Río Branco está Robert Tarey allí que está controlando todo Río Branco y sus zonas aledañas y probablemente nosotros vamos a visitarnos vía Ceguá porque también tenemos gente muy importante y sigue trabajando pero también el apoyo de nosotros y por el lado de la Ruta 7 también sin duda alguna que estamos desempeñando una tarea muy importante y bueno creo que con mucho entusiasmo y alegría Y a la noche esperando los resultados oficiales Exactamente allí en nuestro comité allí en Valle de Bordón entre Navarrete y Mata allí vamos a esperar y bueno que sea lo que la ciudadanía que se quiera Muy amable y que tenga una buena jornada Bueno muchas gracias a ustedes Volvemos a estudios compañeros Vamos directamente al contacto con Carlos Rodrigo Sosa Farías Gracias Eduardo y compañeros en estudios por este nuevo contacto aquí en la escuela número 7 donde acaba de llegar el ex intendente Sergio Botana GAC 6602 la credencial el malo credencial de las viejas ¿Cuándo votó por primera vez Botana? Buenos días Buenos días por primera vez Botana en las internas del año 82 ¿Credencial que se mantiene en buen estado? Que cumple años ese mes además ¿Se mantiene la credencial? Sí Es sagrada ¿Esto no la renueva? ¿Cuándo hay todo el plástico? Está bien está muy linda está muy linda la pregunta pero en realidad me gustaría conservarla toda la vida si puedo Bueno ¿Cómo está viviendo esta jornada? Una jornada especial para usted Sí una preciosa jornada la cual este bueno creo que todo lo que tenemos es la obligación de mantener la paz la tranquilidad y el apego al el apego al al espíritu republicano como medio de resolver todas nuestras cuestiones seguramente el país nos va a encontrar más adelante a todo el sistema político discutiendo algunas cosas para mejorar para mejorar la participación ciudadana para mejorar la calidad democrática para mejorar los procesos descentralizadores y la integración social que eso se hace también a través de mejores mecanismos políticos ¿Qué es lo que tiene ese sentido? Y el país tendría que discutir algunos mecanismos por ejemplo si todos los departamentos votaran un senador seguramente habría más descentralización y mejor participación si pudiéramos llevar la mayoría de edad constitucionalmente a los 16 años seguramente crearíamos una juventud con otras responsabilidades es cierto pero también con otros derechos y con mejor nivel de participación antes de que se descargue alguno ya lo integra la sociedad y ese tipo de cosas creo que son las medidas que tenemos que discutir no tienen por qué ser exactamente las que estoy proponiendo pero medidas de ese tipo la sociedad tiene que pensar para devolvernos los buenos niveles de participación política en esta campaña vimos bueno la única lista que movió fue la nuestra en todo un departamento y este fenómeno lo vimos a lo largo y ancho de la república no tenemos que volver a los a buenos niveles de participación como sea en la elección municipal porque la elección municipal tiene tanto nivel de participación porque la gente la ve cerca esta es una elección que la gente la empieza a ver cada día más lejana y no puede ser que se vean los asuntos del país con tanta distancia ¿cómo sigue el día de Botana? mi día siempre es igual recorro todas las empresas que puedo saludo a todos los integrantes que puedo y a todas las guardias militares y policiales en este caso hay muchísimos este para bueno porque ellos son los que los depositarios de la decisión popular perdón permanece en el departamento o va a esperar los resultados no no yo soy no me tengo que ir ya me tocó una vez y este espero que no me toque de vuelta nunca más ¿ya tuvo algún contacto con Luis Alberto Heber con los principales de su sector? bueno no oye ayer hablé con todos los candidatos que tenemos en todos los departamentos del país y este y hoy hablé con alguno temprano también pero pero este bueno y hablé con Luis Alberto Heber ayer también alguna hora y este con Penadez con Gloria con Pablo Iturral este con Enrique Antía hablé con con todos los los compañeros del sector este porque bueno este queríamos hacer una votación final y y conversar los últimos detalles después de todo lo que pasó en la previa a estas elecciones con el intendente de Colonia y además ¿en qué momento llega el partido nacional a este acto del domingo 27? me gustaría no contestar esa pregunta el partido llega bien pero este creo que creo que hoy estas cuestiones de carácter de la circunstancia electoral no es lo mejor que las conversemos en ningún caso ni para recordar hechos tristes ni para ni tampoco para hablar de de bueno de la fortaleza que puede tener un partido en términos de chance electoral creo que que este es mejor que hoy nos dediquemos todos a la preservación de de el clima de hablar de del entendimiento general y de lo lindo que es poder decidir cosas siempre de este modo y nunca con conflictos con enfrentamientos sociales con disturbios contando a tres hoy teniendo en cuenta además la inestabilidad climática hay que reforzar el tema vehículos la de siempre la de siempre es una sensación distinta este al coleccionario fue por la intendencia fue la diputación pero esta vez por el senado ¿qué sientes? ¿distinto? si este bueno realmente realmente la fiesta más linda es por lo que uno más quiere siempre que es la la intendencia es la es es donde el ciudadano quiere más y donde bueno no hay cargo más lindo que la intendencia el presidente de la república no hace un cargo tan lindo como el intendente este nunca puede estar tan cerca de las cosas este un intendente define estratégicamente el destino de un departamento la la estrategia de desarrollo y simultáneamente el intendente está pensando en está sabiendo el mínimo de tasa de energía cotidiana entonces ese es el cargo más lindo que tiene la política no hay otro como así sensaciones diferentes si nada que ver una cosa con la otra y este pero siempre siempre me voy a quedar con bueno con esa cercana esa esa lo que sí sería lindo es que fuéramos capaces de devolvernos ese nivel de participación para la nacional también muchas gracias Sergio Sergio Botana en los micrófonos de la voz de Melo y en rueda de prensa aquí en las puertas de la escuela número 7 va a ingresar y va a hacer su voto previamente saludando a varios de los delegados y dirigentes de otras líneas que están aquí en la propia escuela quien está acompañado además por el actual diputado José Iurramendi por Pablo Collazo otros dirigentes cercanos a la línea de la lista número 3 del economista Botana lo acompañan a esta hora de la mañana luego de saludar a todos los delegados y demás va a ser su voto en uno de los circuitos de este centro educativo cierro y vuelvo a estudios Bueno, seguimos adelante y a nivel nacional está votando el candidato a la vicepresidencia del partido colorado Robert Silva vamos a ver qué está diciendo el cariño que la gente me está pidiendo durante y el día de ayer y hoy desde temprano por distintos medios por whatsapp por distintas redes entonces traté de contestar cada uno y aprovecho esta instancia para saludar a todos y agradecerles el cariño el corazón que pusieron en evidencia en todo momento mientras desarrollamos esta campaña que fue con mucho esfuerzo pero con mucha pasión y con mucho compromiso ¿Nerviosismo? ¿Expectativa? Mucha expectativa yo le decía a tu compañera hace un rato cuando hablábamos cuando uno deja el corazón en la cancha cuando uno hace todo lo más que puede independientemente cual sea el resultado está tranquilo yo creo que acá lo que tenemos que valorizar y trabajar mucho es por fortalecer nuestra democracia y a partir de ahí en el lugar que la ciudadanía nos ponga vamos a trabajar a seguir trabajando por cuestiones fundamentales para el país transformaciones importantes como las que consideramos que hay que llevar particularmente en educación ¿Cuál será el rol del partido colorado de aquí en más de la bancada? Bueno nosotros aspiramos vamos a esperar cuál sea el resultado de las elecciones pero en el lugar que estemos va a ser un rol siempre propositivo siempre de mirar el compromiso y el futuro con muchísimo optimismo y en facilidad contribuida el país tiene que llevar a él ¿Puedo pedir si nos pueden hacer la credencial para ver cómo acá está con todos los papelitos con todos los papelitos para que no lo pierdan a ver la voy a poner en cámara bárbaro nos muestran allí entonces la credencial con el bo a los 15 años me la saqué era la gran emoción porque recuerdan que fue la primera elección yo me crié en la adolescencia en dictadura entonces cuando habilitaron sacar la credencial fue una gran emoción sacar la credencial y fui de los primeros y ahí se figura la serie TAA de Tacuarepo muchas gracias bueno se dirige entonces a realizar la fila para votar en el circuito 124 en la palabra del candidato a la vicepresidenta Robert Silva bueno hasta aquí entonces el testimonio del candidato a la vicepresidencia del partido colorado el profesor y abogado Robert Silva que estaba dando el testimonio a los colegas de Montevideo tenemos muchísimos mensajes a través del 1340 una persona dice buen día muy buena cobertura consulto me entregaron lista en Montevideo como a muchos dice Montevideo ¿puedo votar con ella en Cerro Largo? no negativo atención negativo hoy decíamos tempranito que la hoja tiene a la derecha arriba el número y abajo dice el departamento si usted vota en Cerro Largo no hay voto Inter de Paramatari exactamente si usted vota en Cerro Largo y su credencial es de Cerro Largo la lista que usted elija tiene que decir debajo del número Cerro Largo porque además hay otra cosa Florencia que es importantísimo a uno le pueden entregar una lista en Montevideo de un candidato que es único en cada partido pero esa lista tiene candidato al Senado y tiene candidato a diputado y el candidato a diputado que le entregaron seguramente si dice Montevideo es un candidato a diputado de Montevideo y no de Cerro Largo vamos con Pablito González gracias Eduardo bueno nuevo contacto mira estoy en Mata dice pollo lechón cordero boñato comida al kilo hay todo estoy en Valle de Ordóñez y Mata aquí hay gente que está trabajando yo diría desde muy temprano pero seguramente desde la noche de ayer compañero buen día ¿cómo anda? ¿cómo es su nombre? buen día este es mi nombre si estamos acá de temprano mejor dicho desde ayer empezamos con todo lo que lo que hacemos siempre la gente ya nos conoce estamos acá en Mata y Valle con los lechones con los corderos con los pollos a la piedra con los pollos rellenos con todo estamos con todo se trabaja un día como cualquier otro para nosotros ¿verdad? además de ser un día electoral trabajar hay que trabajar y bueno estamos haciendo eso si sabemos que hay gente que bueno toma la opción de venir seguramente bueno resolver el tema del almuerzo y disfrutar de esta jornada cívica si, si por suerte está transcurriendo todo con total normalidad como tiene que ser temprano estamos acá la gente se movió muy temprano hoy como siempre el uruguayo o va muy temprano o va muy tarde bueno muy temprano se ha movido la gente ha ido a votar pienso que en muy buen número y esperemos que toda la jornada transcurra con normalidad como es lo que pretende todo el pueblo ¿verdad? fuego bien encendido ¿a qué hora arrancó la parrilla? si arrancamos fuego a las 5 y media de la mañana ya tenemos gran parte del asado pronto esperando los clientes y bueno y acá vamos a estar todo el día bien esperando los clientes decía Esteban nosotros vamos a pasar a ser uno de esos clientes así que les comentaremos más adelante algunas de las de las bondades que ofrece este punto de la ciudad que no es el único hay un panorama pintoresco en cuanto a la venda a la venta de distintos productos alimenticios que se puede apreciar no solamente en Mata sino en otros puntos también compañeros es una nota distinta en esta mañana bueno recordamos que además de los compañeros que están trabajando aquí en la ciudad de Melo Silvia Techera Rodrigo Sosa Pablo González Gabriela Mayor que recién intervenía desde Río Branco y que se va a incorporar en algunos minutos aquí a la ciudad de Melo Alberto Castro en sala de redacción tenemos también a los corresponsales en el interior colaboradores colegas Camilo Urrutia en Río Branco que va a tener a su cargo bueno la cobertura de la votación de Cristian Morel y también en la tarde alguna otra intervención en Freile Muerto nuestro colega Freddy Rodríguez y en Acehuá también nuestra colega Mari Núñez estarán realizando los aportes para seguir de cerca las alternativas de esta jornada electoral no solo aquí en la capital departamental sino también en el interior y siguen llegando muchísimos mensajes 1340 una de las vías de comunicación con tiempo de todos haciéndonos consultas en cuanto a lugares de votación GBC 20 027 Escuela 10 GBB 18 269 Liceo 3 GBA 10 985 el comunal de Barrio Collazo GBA 15 238 en la Escuela 11 GBB 14 664 en Covimel 2 Colón Esquina Ferreira Tengo acá la dirección Además quiero decirles que a través del 1340 también nos interesa saber cómo la están pasando o sea qué tienen previsto para hoy porque más allá de la jornada cívica Eduardo es uno de los fines de semana que sin duda va a significar la mayor presencia de gente ¿no? Todo lo que son estudiantes que están dispersos por diferentes puntos del país bueno tienen que confluir a votar a su pueblo natal y esto ha generado muchísimo movimiento lo que se le dice ahora movilidad sin duda una movilidad y es un fin de semana que sirve de excusa para juntarse con los amigos para juntar la familia también los queremos leer y escuchar a través del 1340 a ver qué planes tienen para la jornada para ser más amena esta jornada de elecciones Sí, en instantes en Montevideo va a votar la candidata a la vicepresidencia de la república por el Frente Amplio Graciela Villar estamos atentos a esto y también por supuesto a todo lo concerniente aquí al departamento del Cerro Largo recordamos que ya han votado entre otros Federico Perdomo el ingeniero Echero Pardiñas el ex intendente Ambrosio Barreiro el candidato a la diputación por el partido Colorado el doctor John Kennedy Rodríguez el ex intendente candidato al Senado y a la diputación economista Luis Sergio Botana en Río Branco el ex alcalde Robert Pereira algunas de las figuras políticas que ya han votado en distintos puntos del departamento Los argentinos también están de elecciones este fin de semana los argentinos eligen este domingo quién será su nuevo presidente entre dos modelos antagónicos dice hoy el portal de Telemundo 34 millones 34 millones de argentinos están convocados a votar en unos comicios en los que también se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado los argentinos eligen presidente en un país dividido y sumido en una grave crisis económica Sí, justamente en una elección que hasta hace unos días parecía muy pero muy clara en favor del opositor Fernández Alberto Fernández parecía prácticamente un hecho el triunfo del representante del kirchnerismo y sin embargo en las últimas horas han surgido algunas señales de una recuperación inesperada del actual presidente Mauricio Macri de cualquier manera Fernández sigue siendo el favorito pero vamos a ver qué es lo que dice la gente está votando el expresidente de la República José Mujica creo, ¿no? Sí, está en la fila por lo menos y está también Tabaré Vázquez casi en forma simultánea vamos a ver los colegas de Montevideo cuál tienen primero y vamos a seguir de cerca entonces el sufragio de estas figuras del sistema político uruguayo continúan haciendo la cobertura de Robert Silva el candidato del partido colorado que se ha prestado gentilmente a los medios capitalinos para realizar declaraciones y tenemos a través de los compañeros y los distintos móviles de la voz de Melo la cobertura de otras tantas figuras políticas ¿no? Edu, que queda todavía pendiente su participación estamos hablando de los candidatos a diputado Pablo Guarino Dardo Rodríguez Realán que en este caso nos sorprendía que voten en Fraile Muerto ¿no? y que seguramente a través de nuestro colega Freddy Rodríguez estemos bueno, confirmando su palabra Ivonne Lima también resta por comparecer a las urnas Richard Fonseca y el propio canciller Rodolfo Nignóvoa que estaba previsto que a las 10 de la mañana estuviera allí en la escuela de Bañado de Medina la escuela número 58 Silvia Techera estaba allá rumbo a esa zona del departamento exactamente como es habitual en los últimos tiempos Rodolfo Nignó vota en el interior del departamento lo hacía anteriormente en la escuela Granja Pallero y ahora en la 58 de Bañado de Medina y tendremos seguramente también a través de Silvia María nuestro aporte Silvia nos decía que lamentablemente hubo algún tipo de inconveniente o incidente entre delegados en la escuela número 11 allí aparentemente algo relacionado con las papeletas del SI alguna situación se dio de enfrentamiento de dificultades entre delegados en dos o tres circuitos en esa escuela en la escuela número 11 que está por la ruta nacional número 8 esperemos que todo se resuelva sin mayores inconvenientes para que la jornada se siga desarrollando con tranquilidad yo fui la número 9 dice voté 8 y 15 en el jardín 139 todo impecable feliz jornada para todos dice este oyente que se está comunicando y que agradecemos mucho su comunicación esta mañana siguen llegando muchos mensajes vinculados a las credenciales cívicas y solicitando información que con gusto vamos a seguir pasando también para que tengan claro también el lugar donde les corresponde votar esta mañana vamos a continuar entonces con toda esta cobertura más adelante les pedimos a los compañeros que una vez que comience a distenderse todo esto de la votación de las principales figuras en algún circuito como simplemente un panorama para tener el grado de votación que nos acerquen la cantidad de votantes en alguno de los circuitos sobre todo circuitos aleatorios es decir en diferentes zonas de la ciudad no necesariamente todos los circuitos de un mismo local sino un circuito en específico que nos dicen el número lo cotejamos con la cantidad de habilitados y podremos tener un panorama para que cerca del mediodía le podamos decir qué cantidad de votantes hemos tenido hasta esa hora porque recién a las 5 de la tarde Edu vamos a tener la clave y contraseña de la corte electoral para ir difundiendo los datos más oficiales no oficiales realmente que nos permitan tener la proyección real el porcentaje de votantes que es lo que se va a tener hasta las 20 horas hasta las 20 y 30 cuando comienzan a surgir los datos oficiales del escrutinio vamos a recordar que es una elección obligatoria enfermedad viaje o problemas de fuerza mayor las razones para justificar el no voto quienes no voten por alguna de estas razones pueden ir a la corte y justificar y evitar la multa que es de 1.195 pesos pero que además en caso de ciudadano común claro porque tiene mucha incidencia para los estudiantes por ejemplo les complica bastante para la rendir exámenes y para después si quieren acceder a cargos públicos para ingresar como funcionario público el hecho de no votar genera complicaciones de todas formas hay forma de justificarla es certificado médico obviamente y si no estás en el país puedes justificar con el pasaporte con los los papelitos de la de migración los movimientos migratorios eso que haces al ingresar y salir del país o con los pasajes también presentando en la corte electoral en la oficina electoral en este caso de Cerro Largo los pasajes de ingreso de salida del país e ingreso nuevamente también se puede justificar el hecho de no concurrir a votar hoy porque son elecciones obligatorias y se insiste mucho en que no hay límite de edad por más que tengas 100 años tenés que ir a votar a no ser que justifiques por alguna de estas razones si en el caso de la persona que vive en el exterior también nos decían porque nos preguntaron concretamente un amigo nos preguntó puede ir a un consulado de Uruguay puede ir a un consulado el más cercano al lugar donde viva y ahí le dan bueno de alguna manera el certificado de la razón por la cual no puede sufragar en el país las únicas personas que están habilitadas para votar observado por más que lo reiteramos en varias ocasiones sigue llegando la duda son aquellas que tienen credencial radicada en un circuito rural ¿verdad? solo las personas que tienen su credencial en un circuito rural pueden votar observado en otro circuito rural en otro circuito rural o en el caso de la ciudad de Melo hay dos lugares que fueron dispuestos por la corte electoral que pueden también sufragar en ese lugar en carácter de observado si son la escuela de barrio hipódromo y la escuela del barrio López Benítez está llegando para votar en Montevideo la candidata a la vicepresidencia por el frente amplio Graciela Villar ¿no? y llamativamente bueno le están haciendo preguntas en la medida que va caminando pero no se ha detenido en ningún momento seguramente esto ha dificultado que los colegas capitalinos tengan la palabra de la candidata a la vicepresidencia esperemos que cuando salga de sufragar está llegando y caminando muy rápido además en el circuito que le corresponde a la candidata frente amplista saluda llega todavía no ha votado esperemos que cuando salga precisamente del cuarto secreto realice algún tipo de manifestaciones ya habló el candidato a la vicepresidencia por el partido colorado el profesor Robert Silva además del padrón electoral que está publicado en diferentes organismos ustedes seguramente si circulan por la ciudad van a ver en muchos lugares que está pegado en las vidrieras todo lo que implica las series con el número y el lugar a través de la página de la corte electoral es bien fácil ingresan ponen en el google corte electoral ingresan en esa página y allí les queda el lugar para poner la serie y el número y rápidamente te direcciona al lugar donde te corresponde votar digo porque realmente la página nuestra se está actualizando muy rápido y no nos está dando el tiempo para responder los miles de mensajes que están llegando preguntándonos dónde hay que votar no nos está dando la capacidad de respuesta por eso les digo también otra alternativa corte electoral en el google ahí directamente hay un lugar que dice búsqueda de credencial o búsqueda del padrón electoral le pones la serie y el número y rápidamente ya te direcciona al lugar donde te corresponde votar esta mañana estamos aguardando por el contacto con los compañeros que están recorriendo las calles de la ciudad y seguramente nuevos aportes en minutos nada más recordamos que la oferta electoral en el departamento de Cerro Largo es muy amplia en lo que tiene que ver con hojas de votación por ejemplo les cuento que en el frente amplio hay 18 listas en el partido nacional 10 hay 6 listas de asamblea popular 5 del partido colorado 3 del ecologista radical intransigente conocido como el peri 2 del partido independiente 2 hojas del partido verde animalista y con una lista están cabildo abierto el partido digital partido de la gente y el partido de los trabajadores sumando un total de 50 hojas de votación en los distintos circuitos no sabemos si estarán en todos pero la idea es esa porque en este caso la propia oficina electoral es la responsable responsable de distribuir hojas de votación de todos aquellos partidos que han sido aceptados o avalados de todas formas la recomendación es que la gente ya vaya si es posible con su voto para evitar el tener que buscar en una mesa grande imagínense 50 listas dispuestas en el cuarto secreto de alguna forma se evita bastante inconveniente si uno ya concurre al lugar portando su voto a las 9 y media de la mañana está previsto que vote el actual intendente Pablo Duarte en la escuela número 1 estamos aguardando el contacto con nuestros compañeros que recorren las calles de la ciudad es quien tenemos próximamente después decíamos que a las 10 está previsto el voto de Rodolfo Nín pero también a las 10 votará Ivonne Lima Richard Fonseca y también Gustavo Silveira el candidato a la diputación por el partido Colorado Milton Da Silva y a las 10 también en Río Branco Cristian Morel exactamente si la mayoría como es habitual busca votar en la mañana para luego quedar con toda la tarde hasta el fin de la jornada libre para recorrer los distintos circuitos tomar contacto como viene la votación sobre todo con los delegados que están desplegados en todo el departamento así que la mayoría va a votar de mañana en la tarde está previsto el voto de Dardo Rodríguez Realán en la escuela número 4 de Fraile Muerto a las 14 horas antes al mediodía a las 12 Pablo Guarino uno de los candidatos a la diputación por el Frente Amplio y Ernesto Castro el dirigente de los trabajadores de la construcción candidato a la diputación también por el Frente Amplio que votará allí en el comunal del Collazo los restantes los restantes votan todos antes del mediodía lo restante me refiero a las principales figuras o dirigentes del departamento de Cerro Largo de acuerdo a la lista que hemos elaborado previamente para distribuirla entre los distintos compañeros que realizan la cobertura esta mañana además recordamos que el único documento que habilita el voto es la credencial cívica no existe eso de votar con la cédula hay que o concurrir con la credencial o llevar el número de la credencial pero la cédula de identidad no es un documento válido para votar atención porque bueno es un dato que nos surge también nos llega a través de la corte sabían que la cédula no habilita a votar pero que si van al circuito y dicen la serie y número de su credencial pueden hacerlo en la web de la corte electoral se puede saber los datos de la credencial poniendo nombre y apellido y feo pero lo cierto es que el documento que habilita el voto la participación es la credencial cívica no la cédula que es otra de las preguntas que está llegando a través del 1340 feliz jornada para todos gana la democracia le agradecemos el mensaje que nos envía Victoria Ramos que está en comunicación esta mañana también le agradecemos mucho la gente del interior que se comunica también la gente de Noblía marcando presencia a través de esta transmisión especial de tiempo de todos elecciones nacionales a través de la voz contacto desde exteriores ya está Rodrigo Sosa te escuchamos gracias compañeros en estudios a esta hora de la mañana en la escuela número uno que es frente a la junta departamental donde está llegando el actual intendente el doctor Pablo Duarte para votar a la hora de la mañana en este centro educativo también importante movimiento de estas filas bueno se está como que moviendo la mañana poco a poco para esta jornada electoral bueno estamos aquí con Anduarte vos que hace el gusto de recibirlo para la voz de Melo bienvenido buen día buen día el gusto de estar charlando con todos los periodistas con toda la gente en este día tan especial que tanto nos gusta a nosotros y a toda la ciudadanía porque es bueno ese momento donde se vive la democracia y uno se siente realmente partícipe en lo que elige votando en familia votando en familia como siempre este los gurises siempre nos acompañan les encanta este y bueno y acompañado de amigos también que siempre están por acá ¿me cambiaron el circuito? me cambiaron el circuito me pusieron para para la escuela 1 de la escuela 1 este no sé si es un tema de edad o como es la cosa pero bueno este vamos 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 este es un circuito muy lindo porque digo esta escuela es la yo hice tres años de escuela acá en la en la 1 y me traen gratos recuerdos ¿cómo continúa la jornada? bueno siguiendo por por todos los circuitos este vamos a ver si recorremos algo del departamento seguramente en la tarde estemos en Río Branco y bueno y visitando Río Branco Rey de Muerto Noblía según a todos los puntos que podamos llegar vamos a llegar ¿cómo está el trabajo de la agrupación para esta jornada? bueno el trabajo muy bien muy ordenado delegados en todos los circuitos he visto y bueno y tranquilo la mañana realmente tranquila donde donde bueno comienza comienza este esta jornada cívica importante ¿dónde va a estar el resultado acá en Melo y en qué lugar concreto? sí acá en Melo y seguramente por ahí en la vuelta del comité nuestro comité central de la 3 o el comité central de la 3003 este tenemos estamos a una cuadra de diferencia y vamos a andar por allí ¿se metió temprano la gente entiende que este año pasó eso con la elección nacional? sí hay un movimiento temprano porque está seguro pronosticado mal tiempo entonces todo el mundo ve que ahora hace media hora yo andaba por allá por cerca de año me día y y un chaparrón un agua bárbara y bueno y acá nada entonces creo que se va a mantener así más o menos todo el día ¿algún tipo de inconvenientes en algunos de los circuitos o todo normal? no todo todo más o menos normal yo por lo menos nada 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 significativo hasta el momento ¿qué le dice a ese que mira hacia arriba está en duda y no sabe si ir a votar esperar a la tarde ¿qué le dice a ese oyente? ah que vengan a votar que vengan a votar temprano sí es lo más lindo este en la mañana y después bueno la reunión familiar del mediodía este y bueno y a disfrutar la tarde en otras cosas y después a esperar con tranquilidad el resultado electoral muchas gracias gracias a ustedes bueno ¿te gusta acompañar a tu padre a votar? sí ¿lo acompaña siempre? sí ¿te gusta madrugar o decir no vamos a votar anda solo? me gusta en la falda en la falda fue la primera vez ¿ah sí? en la primera vez votó a la falda ¿lo ayudás ahora a poner el voto? sí a este sí a este le gustan más los medios creo ¿cómo le va? bien ¿lo vas a acompañar a votar? sí ¿vas a poner el voto en la urna? sí bueno gracias los hijos de Pablo acompañándolo a esta hora de la mañana aquí en la escuela número uno un dato no menor y a tener en cuenta para lo que son los lugares accesibles de accesibilidad la corte ha dispuesto en cada uno de los circuitos que inician las respectivas series un lugar accesible ¿a qué le llamo lugar accesible? bueno una rampa para aquellas personas que por ahí tienen algún impedimento o algún problema físico de movilidad para que puedan ingresar con total normalidad aquí la escuela uno es justamente uno de los lugares que no cuenta con esa accesibilidad recién llegaba una persona mayor en silla de ruedas pretendía ingresar porque aparentemente habría ido a otro circuito y le dijeron que no podía votar fuera de su circuito el que está habilitado pero sí reitero esto y es importante remarcar todos los circuitos que inician las respectivas series del padrón electoral están habilitados para que las personas estas que tienen algún problema físico puedan votar fuera de su lugar habitual son circuitos que tienen accesibilidad el de la uno puntualmente no es el caso si hay otros centros y otras instituciones aquí cercas en el centro que están con estas condiciones cierro este contacto y vuelvo a Estudios Centrales Elecciones Nacionales Jornada de la Democracia La Voz de Melo Periodismo Libre La alegría la alegría de saber nosotros militamos en grupos políticos diferentes hasta contrario pero es lindo saber y es lindo que mi radio esté ahí al pie del cañón en el momento en que vos vayas a votar para saber para darte el respaldo necesario de un hombre público que viene a asumir lo que el pueblo va a decidir en estas urnas de hoy en cuanto a lo nacional y en cuanto a lo departamental vos te vas a este a programar a a intentar lograr la este trabajo que estás haciendo ahora que es la intendencia ¿no? Sin duda sin duda este nosotros estamos y hemos apostado muy fuerte a que Luis Sergio Botana sea senador de la república y en este y sin duda en este departamento bueno la lista se pueda correr un poquito y tengamos un diputado este de una de una zona que no es capital que es Río Branco que va a ser sin duda Cristian Morel y quien sabe si no este tenemos dos diputados por el partido nacional vamos a ver estamos trabajando para 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 fuertemente para eso y bueno si lo conseguimos este sin duda va a ser una victoria de nuestro departamento de nuestros militantes y de la gente toda que quiere que bueno y que y que tiene la confianza en Botana como como ha estado siempre cerca de la gente y bueno y de una figura nueva que son Cristian Morel que están este prometiendo mucho para este departamento Ustedes tienen todo organizado porque las elecciones a ver yo ocupo los melos este en este momento estoy en candena con está en candena con nosotros radio eh eh Freire Muerto y está también la radio de Tupambé este pero en los en los demás lugares donde la radio esta no ha llegado o no ha llegado eh o no eh ustedes tienen organización y tienen este comité central y distribución de listas y todo eso que se hace normalmente aquí el melo pero ustedes lo tienen en cada uno de los lugares por supuesto nosotros en cada en cada circuito del departamento tenemos por lo menos dos o tres delegados y hay delegados de zona y hay delegados generales que que hacen que hacen que bueno que todo el mecanismo electoral este esté muy bien atendido bueno eso es lindo lindo y difícil además escúchame cómo dónde cómo vas a esperar la el el resultado voy a esperarlo ahí en el en el comité central o de la lista tres o de la tres mil tres porque estamos estamos a una cuadra de diferencia y seguramente y seguramente vamos a estar este yendo de un lado para el otro entonces en esa en esa vuelta de los dos comités centrales vamos a estar bueno deseo este lo mejor deseo que haya una buena votación que ustedes no tengan tropiezos de ningún tipo y que la ciudadanía se pueda expresar libremente eligiéndolos a ustedes o no pero de cualquier manera este mostrando el lo que quiere el pueblo realmente para los próximos cinco años sin duda este es el es el momento es una instancia es el día sin igual donde este la ciudadanía decide este los próximos dirigentes políticos de los cinco años políticos y gobernantes políticos entonces aquí especialmente donde bueno el senado de la república y y el y el los diputados son electos es para nosotros sumamente importante porque es la representatividad popular que va a estar expresada en el parlamento y sin duda nosotros apelamos a que a que va a haber balotage y ahora fines de noviembre 24 seguramente definiremos cuáles va a ser el presidente de la república recibe un abrazo te deseo suerte te doy un consejo antes este en cualquiera de los dos comités pone el canal 12 con volumen alto que vamos a estar nosotros también tramitiendo allí yo sé que yo sé que vas a que vas a estar transmitiendo haciendo una cobertura como como la hacen ustedes con el con el canal 12 ya lo vimos lo vivimos en las en las internas desde tu desde tu radio y creo que ahora van para el van para el canal si vamos para el estudio del canal donde ya se condicionó todo aquella prueba que hicimos en las en las internas pasar a a visitar y a y bueno y a y a compartir esas ricas cosas que tienen para tomar y comer siempre recibe un abrazo y y suerte en en todo esto en este trajín uno más de los trajines que tenés vos que te auto impusiste últimamente Tigre gracias por por estar siempre con todos este difundiendo las cosas de todos y haciendo que la gente se entere de todos abrazo grande la comunicación que me llega de Ana Sosa Ana Sosa va a estar va a estar en la escuela va a estar en la escuela 70 no 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 va a estar en el liceo 3 en el circuito 70 y me está diciendo que justamente en el circuito 70 del liceo número 3 al momento ya votaron 48 personas gracias Ana gracias por la información votan votan y votan así eh una hora y media casi 50 personas bárbaro vamos vamos Sergio Vidal a tus órdenes correcto estamos en el liceo salesiano aguardando la presencia del doctor Richard Conceca que en instantes va a estar votando aquí en este circuito el circuito 64 te cuento que hay cuatro circuitos tuvimos un recorrido por dos en el circuito 63 gran cantidad de votantes 65 han votado es impresionante me decía la presidenta de mesa que Victoria Araujo que ya a las 8 cuando habían cuando estaban arrancando ya había una cola inmensa para votar pero total normalidad la secretaria es María Correa y la vocal es Ana González 75 en el circuito 63 en el circuito 64 que va a votar dentro de un rato ya tuvimos contacto con él y ya viene para acá para votar el doctor Richard Fonseca han votado 70 hasta el momento Beatriz Tarrich es la presidente secretario Jerónimo Pardiñas y la vocal es vocal es Jonathan Silveira en instantes aguardamos la presencia del doctor Jonathan Fonseca Pepe y ya te llamamos nuevamente desde el Lichazo Salesiano de México bueno bueno gracias por esos datos gracias bueno seguimos en la mañana los contactos telefónicos son formidables gente que nos alienta gente que nos dice que nos sugieren cosas nosotros tenemos una estructura y que la la respetamos porque es la manera de trabajar dejar trabajar un poco tranquilo también no estar continuamente arriba de las mesas de los presidentes de mesas preguntándoles datos pero hacerlo alguna vez a los efectos de tener una idea de cómo está la idea que tenemos para darle a todo a todo el país es esta se está votando muy rápidamente el tiempo acá está amenazante eso hace que mucha gente haya decidido decir bueno voy a aprovechar a votar ahora que está lindo que todavía no llueve para así me quedo tranquilo para después todo lo demás así que el tiempo el clima ha favorecido que largas colas estén esperando para poder votar en cada uno de los circuitos recién me decía Ana Sosa que allá en el circuito 70 habían votado casi 50 personas es decir se dan cuenta ustedes de 400 que 50 ya hayan votado antes de las 10 de la mañana quiere decir que para mediodía va a haber votado más de la mitad eso hace que uno bueno vea que la gente vota y vota nosotros estimamos que es debido un poco a esto al clima ganarle de mano al tiempo y poder votar mientras no llueve para no andar por ahí con una cosa y con otra y bueno y los contactos surgen y en este instante como lo decía Eliana Eliana fue con Víctor en el auto de la radio hasta el bañado de Medina porque la información es que Rodolfo no va a estar votando por allá y nosotros queremos estar acompañándolo a Rodolfo más que acompañándolo a Rodolfo que él sabe dónde votar y cómo votar si sabrá es como testimonio de una persona pública casi ser nada menos que está aquí que viene especialmente a votar aquí al departamento y bueno eso es para nosotros periodísticamente un acontecimiento y Eliana firme a todo eso está haciendo esa cobertura de la cual no se legramos mucho y así que dentro de algún ratito vamos a tener esa información con todo no sé si llegará antes de las 11 porque nosotros personalmente las 11 dejamos este micrófono y pasamos este y pasamos a a transmitir en forma conjunta desde los estudios de Canal 2 lo tengo a Sergio en el teléfono buenos días otra vez Sergio gracias Sergio adelante Pepe Pepe estoy en el cielo salesiano están también los colegas y compañeros de Canal 12 estoy con Richard el doctor Richard Fonseca en una mañana muy linda muchísimo va él va a votar en el circuito 64 con muchísima gente 72 han votado hasta el momento buenos días Richard buenos días a ti a la audiencia Pepe la verdad que es una jornada muy emotiva muy linda muy enriquecedora porque realmente esto fortalece la democracia y se está llevando todo en el clima de de mucho compañerismo y la gente acudió temprano por el tema de las anuncios de lluvia y ha votado prácticamente la cuarta parte ¿no? exacto Pepe te dejo en línea con Richard Richard Fonseca buenos días buenos días y un gusto saludarte en esta fecha tan especial donde donde vos te jugaste de entrada por tus convencimientos sin importar nada y sin mirar para atrás y sin mirar para atrás también diste los pasos correspondientes dentro de lo que es tu partido para la armonía en general que necesitan bueno para ganar si pueden y de lo contrario para gobernar si ganan o para ayudar a gobernar si la decisión del pueblo es otra exactamente nosotros en esta oportunidad bueno que buscamos un espacio nuevo obviamente que sostiene costos creo que no hemos ganado un espacio dentro del partido hemos tomado decisiones tanto en plebiscito en el tema de la reforma como decisiones políticas a nivel departamental y nacional por lo cual creemos que vamos a hacer nuestro aporte tenemos la población que ha entendido el mensaje y bueno esperamos los resultados luego bueno vamos a ver los resultados donde vas a esperar los resultados en el comité tuyo bueno bueno sí algunos amigos que tenemos por allí amigos a a a a a varios amigos que tenemos por allí les das mis saludos este y bueno vamos a estar te consejo que pongan el canal 12 con la bien alto el este para oírlo bien alto donde vamos a estar dando los resultados porque vamos a trabajar de forma conjunta bueno un abrazo grande otro otro para ti buenos días como le va buen día para todos feliz jornada igual para ti gracias por llamarnos estar en contacto y saber saber que contamos contigo para luego a las 19 horas dentro de dentro de la transmisión para saber qué es lo que está ocurriendo allá en el barrio Arpi circuito 89 es verdad escuela 75 circuito 89 400 días habilitados ah si anduviste por allí y estoy acá ah bueno estoy en la pista ah bueno bueno van en este momento de los 410 69 69 ya votaron si señor y hay cola naturalmente hay una cola bueno el doctor Rivero presidente Marcelo Lemos secretario Eugenia Giuliani secretaria bueno 89 le deseo suerte a todos los votantes de ahí de la zona un barrio tan lindo un barrio un barrio que de alguna manera nos este nos cobijó al principio de nuestra estadía aquí por por Melo donde donde hay unos cuantos amigos allí este bueno entonces ese barrio un barrio muy especial antes era un barrio de los colorados si señor siempre este barrio fue tenía gran parte de color rojo si si cuando las primeras encuestas que yo hice aquí hace veintitantos años este era de una zona fuerte del Piola Díaz una zona muy fuerte del Piola hablando del Piola recién acaba de votar acaba de votar el hijo este Gustavo Gustavo Silveira acaba de votar en el BPS mirá que bien no pude no pude cubrir eso pero lo está cubriendo lo cubrió Canal 12 así que te digo algo hay una cosa que me llamó la atención viniendo de las casas rumba al barrio Arte si que esto no parece que fuera una elección nacional una tranquilidad realmente llamativa bueno pero pero mucha gente en los circuitos si 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 acá está acá está lleno acá son tres circuitos y y no bajan de no bajan de veinte cada cada circuito en la fila en la fila ya pronto con el sobre en la mano si 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 sabe como están los delegados ahí eh al golpe al madre está si bueno bueno te digo que es un buen momento para arrancar entonces te quedo agradecido por tu informe Gonzalito cualquier cosa cualquier novedad que tenga de algún jerarca que tenga incidencia en la jornada de hoy bueno te estoy le grito para ver que está opinando la gente que tiene la responsabilidad de llevar algún cargo en el lomo un abrazo querido vamos arriba bueno estas son las cosas lindas no las cosas lindas bueno desde desde la llamada telefónica a las diez y media vota Josecito Durremendi dice aquí en el registro a las diez y media pero no sé en cuál de los registros será este pero bueno este lo averiguamos porque eh alguien nuestro va a estar allí este en el momento que Josecito vote este a los efectos de de interiorizarnos de de este acto cívico de uno de uno de los referentes más importantes que hay políticos del departamento un muchacho joven este con con todas las ganas con todas las ganas de hacer cosas a las cuales apreciamos mucho eh así que vamos a estar de alguna manera a las diez y media minutos después con Josecito Durremendi este el momento de de que haga el sufragio y vamos a estar también de inmediato ya nos vamos a ir trasladando de enseguida usted va a seguir con nosotros vamos a establecer una cadena con con el con el canal 12 y a nosotros nos está tomando este dos radios la radio sirio de Freire Muerto y y también eh la radio Tupambaé la FM Tupambaé del amigo Caravaggio así que para esas dos localidades va a ser nuestro saludo decirles que luego de las once ahí minutos antes de las once este vamos van a estar ellos escuchando y retransmitiendo lo que estemos trabajando con el canal 12 y y con radio con él de forma conjunta desde los estudios de canal 12 para hacer entre todos juntos una mejor cobertura y saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en cada una de las circunstancias así tenemos este todo bien las noticias que tengo por todos lados y tengo de todos los circuitos rurales y no solo rurales sino también del pueblo que hay paz hay tranquilidad hay no ha habido ningún problema y cuando no hay ningún problema eso es una buena cosa y una buena cosa a destacar no no hay ningún problema si no hay ningún problema es porque está todo bien como tiene que ser la cosa recién hace un ratito decía Guarino Gustavo esas cosas que pasan en la América Latina aquí no pasan y por suerte no pasan lo que pasa ¿saben qué? que muchas veces son organizadas son organizadas este nadie sale el día de mi cumpleaños no salen aquí este las personas a festejar mi cumpleaños ni el cumpleaños del más querido de los habitantes de Melo no sale la gente espontáneamente sale si es movilizada y entonces esa movilización que es una buena cosa la movilización de la gente pero siempre que sea con fines constructivos y bueno y no la destrucción o lo que sea entonces aquí está pasando este que hay paz y es una cosa que desde el punto de vista de las noticias es un desastre lo que es bueno este lo que es bueno es tener noticias pero noticias buenas Sergio Vidal está llamándome escuela 132 Pepe aquí en Esteban Vieira la escuela 132 es igual que el liceo 3 esquina cruzada con la comisaría exacto exacto hay 5 circuitos ahí trabaja Andrea Acuña ahí trabaja Andrea Acuña bueno yo ahora te voy a decir bueno el circuito 75 acá el circuito donde voy a estar a las 19 horas en el circuito 78 es el mío pero comienzo el circuito 75 han votado 78 hasta el momento el presidente la presidenta es Magdalena Gamarra secretaria Alejandro Piñeiro el secretario y el vocal la vocal Cecilia García en el circuito 76 siempre la escuela 132 han votado 70 hasta el momento el presidente Fernando Saint-Shanes la secretaria Adriana Cousilla y la vocal Diana Rodríguez en el circuito 77 han votado 66 el presidente Luis Parentini la secretaria Emely Mezquita y la vocal Virginia Montero en el 78 donde voy a estar a partir de las 19 horas ya pedí la autorización correspondiente muy buena onda ¿no? yo te digo que soy un un viejo conocido ya uno más de la mesa uno más de la mesa soy un tipo agradecido ¿sabes? porque sinceramente me abren las puertas en el 78 han votado 72 personas circuito 78 el presidente la presidenta Lorena Cabrera secretario María la secretaria María Noel Charzabal y la vocal Adriana Silvera y en el circuito 79 el último circuito de la escuela 132 han votado 61 cuyo presidenta es Marcela Camejo como Yanela Morales como secretaria y Elisa Orkoyen como vocal buena concurrencia hay filas importantes lo que indica que el movimiento es realmente espectacular que se va a votar muy bien en la mañana al mediodía yo creo que se va a llegar alrededor Pepe del 50% de los votantes al mediodía de hoy aquí en la ciudad de Melo ¿hay gente haciendo cola para votar en los distintos circuitos? sí, sí te digo ¿no? 25, 30 personas ¿no? en cada circuito esperando para votar muy ágil te vuelvo a reiterar muy ágil es todos los componentes de las mesas ¿no? se está votando muy bien total tranquilidad hay muchísimos delegados eso te iba a preguntar delegados y siente con listas allí hay trabajando trabajando en paz y armonía como debe ser muchísimo delegado y gran tranquilidad mira acá acá está el gol tu nombre Rubén Centena Rubén Centena es delegado también ¿cómo bien? circuito 75 decir una cosa todo normal todo bien todos muy bien todos en paz transcurriendo en un buen clima y esperemos que siga siga tú sabes todo tú sos el frente pero hay buena hay buena buena onda con los demás partidos yo recién llego y veo todo tranquilo todo a nivel democrático muy importante muchísimas gracias muy amable así es el ambiente que hay Pepe en esta zona del departamento un abrazo grande gracias por tu trabajo no sé si no sé si combinaste con Mabel este pero este no 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 sí sí que es lo que está programado porque tengo yo quiero quiero tomarlo a quiero tener la palabra de Josecito que vota 10 y media pero vos estás lejos lo dejo lo dejo a Denver más cerca gracias querido bueno escuchame una cosa si necesitas algún algún lugar para ir en algún personalidad de política me avisas que voy bien 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 buenazo datos de uno y de otro y mensajes de texto y qué sé yo de todo por acá miren ustedes qué lindo esto vaya mi saludo esto lo podía hacer antes se escucha perfecto desde aquí Euskal Herria San Sebastián excelente le transmito un saludo Jorge Galán Jorge Galán está está en San Sebastián está en España este y a través de bueno de los sistemas nuevos que hay esos que estamos enganchados a todo para todo el mundo nos está escuchando un saludo grande Jorge este te queremos mucho y valoramos mucho el estar siempre el estar siempre incluso cuando está anda por allá de visita de paseo y también un poco de familia visitando un nieto el cumpleaños de un nieto ya te esperaremos por acá para festejar en tu casa siempre vamos a encontrar un pretexto de algo para festejar el grupo los megachos que somos 40 o 50 éramos 30 y ahora con tu presencia y tus amigos que se vinieron somos 40 o 50 un abrazo para vos ah aquí tengo otro mensaje Ana Sosa dice que el liceo el circuito 22 del liceo 1 60 votos ahí se tocó otro voto en la escuela 1 en uno de los circuitos mirá vos ya pasaron los 100 votos en alguno en alguno de los circuitos le recuerdo que más o menos tiene 400 votos cada uno de los circuitos cada uno tiene 400 votos este más o menos ahí sobre todo los no tanto los rurales sino más que nada los urbanos así que para que tengan una idea si votaron 104 votó la a las 10 de la mañana votó la cuarta parte de la gente que estaba así que eso que estamos diciendo continuamente de que la gente aprovechando de que el clima está dando una tregua que no está lloviendo todavía a pesar de que se anuncia lluvias y que se yo la gente aprovecha para votar lo antes posible y quedar tranquilo y escuchar la transmisión de esta tarde y esta noche desde las 19 horas que vamos a estar ya con los circuitos pronto y con el trabajo de estas de estas personas de estos invalorables colaboradores que son Ana Sosa Marjorie Faliú Luciana Silvera Cleber González Fernando Duarte Sergio Vidal Denver Gómez Eliana Díaz Roberto Cabrera Rosario Lima Dardo Fernández Julián Liencres aquí el Melo bueno y también por supuesto a Mari Núñez Marita allá en Aseguá a Fabio Freire el hombre en Noblía a Silvana Trotto Freire Muerto a Caravaggio de Tupanbae y a la gente que desde el búnker de Morel nos está dando los cuatro circuitos que tenemos asignados para aquella zona así que con el trabajo también de Magallanes que nos va a ayudar este él está trabajando para su partido durante todo el día como a mucha de la gente que hemos nombrado que trabajan para su partido pero siempre dejan y después de las siete un rato libre para trabajar para nosotros eso lo tengo que agradecer públicamente y bueno y estar a la espera un poco ahora entonces dentro de algunos minutos cuando Denver Gómez se acerque a donde está va a votar José Guillermo Mendi porque después la otra la otra votación que tengo por horario es la de Alfredo Frati a las once y media que vota en la escuela siete que vamos a estar también ahí ya en forma conjunta con Canal 12 porque ya vamos a estar en cadena y trabajando en el mismo lugar así que vaya a esto como una especie de adelanto 104 el liceo uno barbaridad vota y vota la gente ojalá que vote bien ojalá que no se arrepienta haber votado ojalá sepa que también esta elección es una elección importante sí pero no se va a la vida de nadie en este país es así es una elección que es muy importante y vamos a ver qué es lo que pasa y después se verá cómo se arman los partidos cómo se arman los grupos para trabajar durante los cinco años porque el trabajo el trabajo político no es solamente el día de las elecciones el trabajo político es siempre saber qué es lo que piensa la gente saber qué es lo que necesita la gente tener bien informada la gente y no envenenada eso me parecería que es lo básico ya volvemos en un rotito con más informe ¿qué tal? Pepe bueno desde la escuela de Bañado de Perín tenemos aquí al canciller de la república Rodolfo Nigno Boa que va a tener que tener paciencia porque hay una con la bastante importante aquí en la escuela al igual que lo que está pasando ahí en Melo la población se ha movilizado a sufragar en la mañana y temprano antes de la lluvia te dejamos conversando con Rodolfo Pepe buenos días canciller o buenos días amigo ¿cómo querés que te salude? como recibe un abrazo este y la el hecho de estar la pata ahí y estar la radio ahí significa lo que significa para el departamento y lo que significa para mí tu presencia acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias para mí también verdaderamente cada vez que vengo vengo poco a Melo pero vengo bastante a hacerlo largo siempre es un gusto encontrarme con la gente con gente de la cual uno tiene buenísimos recuerdos buenas jornadas vivir en el mundo también siempre es un gran gusto y un gran placer ¿y vos siempre elegís esa escuela para ese circuito para votar observado? no 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 me lo elige la corte electoral yo voto mi voto no es observado cuando yo hice el traslado de la credencial de mi primera credencial para el interior del departamento para la 11 sección ah mirá que era donde vivía yo no voto observado ah mirá mirá yo creí que claro creí que lo hacía un error mío de interpretación porque no la gente debe saber que cuando uno elige cuando se vota en los circuitos cercanos en los circuitos rurales cercanos a las ciudades es la circunstancia de que este es un lugar donde se puede votar observado claro algunos creerán que voto no 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 voto voto en directo bueno bueno vota bien te aconsejo que te fijes bien en la lista que te van a dar escúchame cómo ves la cosa no digo las perspectivas electorales y eso que no es el momento de hablarla sino cómo ves la conjunción cómo está el pueblo uruguayo nosotros tenemos una visión de aquí de Melo que aquí el Melo es diferente la composición del pueblo uruguayo cuando uno ve por la por los medios de comunicación los líos que hay en todos lados ¿por qué estamos tan bien nosotros en cuanto a buena conducta digamos entendemos nuestras diferencias pero no expresarlas así a los tiros por supuesto bueno yo creo que hay varias varias condiciones que se dan que confluyen en el comportamiento de los uruguayos en primer lugar el uruguayo es un hombre respetuosa respetuosa hasta de la opinión ajena obviamente empezando por eso respetuosa de la opinión ajena ustedes ven que en las campañas electorales no hay incidentes graves puede haber alguna cosa ahí muy puntual pero que es producto más bien de una pasión de un momento específico pero francamente tenemos una buena constitución formativa digamos en el uruguay tenemos un buen ADN desde ese punto de vista después en el uruguay las cosas están relativamente bien por supuesto que siempre hay problemas y lo va a seguir haciendo y es la historia constante de la evolución de la humanidad la humanidad siempre siempre tiende a una vez que satisface algún tipo de demanda se plantea otra lo que nosotros hemos tenido la virtud de plantear nuestras demandas en un tono pacífico democrático y ciudadano entonces y un país justo donde estamos con niveles de ingresos bastante buenos tenemos el ingreso por el cápita más alto de América Latina somos los que mejor vivimos la riqueza nacional en fin tenemos buenas perspectivas el 85% de los trabajadores que están en blanco que tienen posibilidad de jubilarse no como sucede en algunos otros países que eso no sucede los índices de pobreza es el más bajo de América Latina en fin me parece que hay muchas cosas que influyen para que la gente diga bueno esto no es necesario de movilizarse con violencia para cambiarlo ¿y ustedes desde el gobierno perciben incluso dentro de los partidarios y votantes del Frente Amplio algunas disconformidades o más que disconformidades ideas de mejorar en tal o cual aspecto lo escuchan ustedes o creen que las saben todas no por supuesto nosotros sabemos que siempre siempre hay una constante hay un espíritu constante de superación y siempre hay cambios es la historia de la humanidad si la humanidad no tuviera esos deseos de superación seguiríamos viviendo en la caverna y la gente que hoy tiene un sueldo bajo aspira a tener un sueldo alto y la gente que tiene una jubilación más alta aspira a tener una jubilación más alta y que tiene una moto aspira a tener un auto y que tiene un auto aspira a tener qué sé yo y que no tiene casa aspira a tenerla entonces es parte del deseo de la humanidad y los uruguayos en eso no somos distintos y por supuesto que siempre faltan cosas para hacer no vamos a ser tan necio de creer que está todo hecho porque si no no tendría sentido hacer elecciones ni nada así que me parece que si hay algo que hemos tomado con mucha convicción este gobierno es el respeto hacia las demandas de los demás y alejarnos lo más posible de las hogares ¿Vas a estar integrando el Senado? No, no, no ¿Por decisión personal? Sí, sí por decisión personal pedí que fuera el último de una lista Claro va a estar simbólicamente en la lista pero en la lista estoy yo pero no es mi aspiración salir en eso ¿Cuál va a ser tu destino después político porque te precisamos? Bueno vamos a ver vos sos un tipo mira te voy a contar una cosa que vos ni te acordás una vez me llevaba apenas yo llegué a Melo me llevaba para Montevideo iba en tu auto iba a Montevideo agarré carona contigo vos no eras político todavía eras presidente de la asociación rural qué sé yo eco y vos sabés que cuando llegamos ahí antes de la antes de llegar a las bochas saliste de la carretera subiste un cerro allí en el auto y dices mirá mirá qué paisaje es este donde está el mirador ahora alguien lo hizo nadie sabe que es idea tuya por lo menos para mí es idea tuya 30 años antes que se hiciera recibe un abrazo Rodolfo te quiero mucho igualmente igualmente Michael Rodríguez ¿sabés quién es? Michael Rodríguez realmente Michael Daniel Rodríguez Montesdeoca ¿lo conoces? Michael Rodríguez si lo conoces decirle que venga por acuarela alguien él perdió la credencial mirá qué día para perder la credencial perdió la credencial y alguien la trajo aquí a la radio acuarela y está a su disposición CIA 2940 es el serie y número Michael Daniel Rodríguez Montesdeoca ¿quiénes lo conozcan? díganle que venga por acá mientras tanto seguimos esperando ya estamos en contacto buscando el contacto con Denver Gómez a los efectos de ver allí en registro que esta es la hora donde tenía previsto estar ya votando Josecito y Urramento no ha llegado no ha llegado Josecito todavía bueno pero no ha llegado pero lo estamos esperando bueno lo cierto del caso es que es así así como hablamos con mucho gusto con Rodolfo Nin fuimos allá hasta la escuela en campaña en un lugar en un lugar tan lindo y tan querible como como es ese donde estaba allí este bueno de la misma manera vamos a buscar a otros amigos que estén votando también a los efectos de acercarle el micrófono para que le hablen a la gente y para reafirmar esto que estamos viviendo y diciéndolo a cada rato este que no hace otra cosa que reafirmar lo que ya teníamos previsto y es eso el hecho de la información que nos llega a través de cada uno de los que se acercan a nosotros para decirnos bueno está pasando esto y esto otro y bueno Luciana Luciana Silvera dice paso así llevo para entregar unas listas que me pidieron bueno si me haces ese favor también este si me haces ese favor también esto no está para decirlo pero este a veces a las personas conocidas este mucha gente se acerca acá a pedir la lista y a las otras así que se acercan a la en cada uno de los en cada uno de los circuitos hay gente afuera con listas de todos los partidos bueno esa es la exhortación que si no hay dentro del cuarto secreto también hay listas de todos los partidos pero por más seguridad a veces la gente por si entra y después así no hay tener que salir y decir que no hay un engorro entonces ya va con la lista pronta para votar e irse vamos a ver cómo va el tiempo qué dice Inumé es que tengo que decirle a los especialistas aquí escucha a ver qué dice Inumé para esta tarde espero que aguante se aguante todo el día y dentro de un instante vamos a estar entonces el contacto con Denver para hablar con Josecito de inmediato nos vamos para el canal 12 correcto Pepe seguimos en esa ronda en la ciudad de Melo de distintos circuitos en nuestra ciudad lición número 3 5 circuitos en el circuito 70 han votado 76 personas Carmen Conde la presidenta Melisa Lagos la secretaria y Silvia Quinelez es la vocal en el circuito 71 han votado 75 personas Romario Lucas es el presidente Mónica Salarias la secretaria Iberusca García es la vocal circuito 72 han votado 72 el presidente José Ignacio Silvera la secretaria Pereira el profe Pereira y la vocal es Jessica Moitiño me estás hablando del liceo 3 del liceo 3 que son 5 circuitos circuito 73 70 han votado la presidenta Cecilia Mel Garejo la secretaria Rosina Miravalles y la vocal Valentina Rocha y en el circuito 74 Gabriela Borba han votado 92 Gabriela Borba la presidenta secretaria Daniela Núñez y vocal Mari Medero 5 circuitos liceo número 3 hay enormes filas todavía para votar es decir a un ritmo intenso yo preguntaba a algunas personas afuera por qué por qué tanto el apuro o mejor o mejor dicho tanta gente viene a votar temprano de la mañana y me decían que bueno mucho por comodidad verdad para que verse tranquilo pero otro factor también para venir por la mañana y medio temprano es que hay tormenta verdad y bueno hay presagio de lluvia y la gente no se quiere mojar Pepe escuela número 46 recién salgo de ahí tres circuitos cuatro circuitos el circuito ¿dónde queda? ¿dónde queda? ah la escuela 46 ¿cómo no la voy a conocer muchacho? claro claro en el Valle de Verdones y acá al fondo ¿no? eso es ahí está escuela circuito cuatro circuitos 59 votado 90 Valentina Rosa la presidente Virginia Ferray la secretaria y Paola Ferrua la hija de ella fue profesor mía hace muchos años atrás en el liceo nos reencontramos y bueno la alegría de ella de que el padre no existe no no ha desaparecido pero que era el recuerdo de alumnos de ellas circuito 60 han votado 90 Marcibiliano Jorge es el presidente Adriana Caballero la secretaria y Patricia Sous es la vocal del circuito 61 113 personas han votado en el máximo hasta el momento circuito 61 de la escuela número 46 Maurene Rodríguez es la presidenta secretaria Verónica La Rosa y la vocal es Lucía Moreno te reitero 113 personas han votado en el circuito 61 de la escuela 46 bueno Marjorie Falió va a estar ahí en el circuito 60 a partir de las 19 horas correcto Marcibiliano Jorge es el hijo del PETA Jorge nuestro colega es el presidente MESA no hay problema ningún bárbaro bárbaro gracias por tu trabajo chau chau MESA 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 MESA